Señoras y señores, estamos transmitiendo nuevamente desde el Zócalo Capitalino, desde donde decimos, ha de estar temblando en donde se encuentra el Comandante Borolas. Yo soy Vicente Serrano y le pido, éntrale sin miedo aquí en La Octava 8.1 de Televisión Abierta, 88.1 de FM, en transmisión simultánea en radio para el Valle de México. Y gracias a todos ustedes que están conectados a través de nuestro canal oficial La Octava en YouTube. Tenemos mucha información, muchos invitados para ustedes y sobre todo el calor de nuestra gente. Lo invitamos para que nos acompañe, aquí estamos con el arbolito de Navidad, con el concierto y con esta gente hermosa. Oiga, parece funeral esto, parece funeral. Y ya le están aplaudiendo a Zenén Seferino que llega con su jarana directamente. Desde Veracruz. Sin miedo. Eso, mi querido Zenén, ¿cómo andas? Bien, contento de tener a toda esta gente aquí desde la plancha del Zócalo de nuestra capital mexicana. Sí, señores. Oye, y no exagero cuando digo que Felipe Calderón seguramente está temblando, porque no se declaró ni culpable, ni inocente, ni nada. Genaro García Luna en Texas decidió que se va a Nueva York, allá donde juzgaron al Chapo Guzmán y allá será donde decida qué rollo con su caso. Ahora sí no va a temblar, no va a temblar. Y si va a temblar, no va a ser de frío. Bueno, para que pase el trago amargo del día de hoy, salud don Felipe. El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, seguirá en una prisión del estado de Texas, desde donde será trasladado a Nueva York para enfrentar tres cargos en la misma corte federal en donde estuvo el Chapo Guzmán. El exfuncionario que fue el superpolicía del expresidente Felipe Calderón compareció hoy en una corte tras su detención justo hace una semana por agentes de la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA. Que no se nos olvide que Genaro García Luna enfrenta cargos por presuntamente conspirar para contrabandear cocaína, por mentir en sus declaraciones y por proteger al cártel de Sinaloa del 2006 al 2012 a cambio de millonarios sobornos. ¿Quieren que salga del bote el corrupto de Genaro? Pregunta, pregunta. ¿Quieren que salga del bote el corrupto de Genaro? Y que nunca gane amparo ese tipo corruptote para seguir el mitote. Les pregunto a mis paisanos, ¿que salga ese marrano? Que nunca alcance la fianza porque robó la esperanza y nuestra paz, mexicanos. Venga, mi querido Sena, ¿andás con todo? Es que estoy bien encabronado. ¡Epa, de! Encabritado, encabritado. El mariachi, ya no me junto contigo, mariachi, ¿eh? Mariachi ninja, el mariachi ninja grosero. Oye, por cierto, Senen, nosotros preocupados porque, ¿qué tal si dicen que somos fifí? El otro día que nos fuimos a un restaurante y pagamos como mil pesos de cuenta. Sí. Bueno, pues ahí te va. Directivos de la NBA pagan cuenta de casi tres millones de pesos en restaurante de la Ciudad de México. Una fuente hizo llegar al portal Mediotiempo la imagen de la cuenta firmada por la vicepresidenta de la NBA en el restaurante Cuerno. Pues Cuerno, vamos a ir ahí a comer si está tan caro, por una cifra de dos millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos. El consumo fue de dos millones trescientos dos mil pesos y la propina que dejaron fue de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y nueve pesos. ¡Se rayó el mesero! ¡El mesero se rayó! ¡Le dejaron su propina! ¡El mesero se rayó! ¡Le dejaron su propina! ¡Y se ha gastado esa fina cantidad que le dejó la NBA! ¡La NBA cenó! ¡Y en ese restaurante gastaron! ¡Pero qué cosas cenaron! ¡Pero qué cosas bebieron! ¡Dime qué! ¡Qué cosas consumieron! ¡Porque a mí! ¡Porque no nos invitaron! ¡Oye! ¿Qué cosa consumirían? ¡Ah, sí! ¡Bueno! Ya me estaba trabando la lengua, hermano. Pero de frío aquí. Ah, bueno, yo pensé que te estaban tumiendo. Pero bueno, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos pide no viajar a cinco estados de la República Mexicana. El gobierno de Estados Unidos le ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a estos cinco estados por cuestión de seguridad. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y se salvó de panzazo Veracruz. ¡Ay, mi Veracruz! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ahí nos dicen los gringos! ¡Pero pegaré un respingo! ¡Señores en los estados! ¡Ahí siempre son tratados de muy excelente manera! ¡No vemos nunca banderas! ¡No vemos nunca banderas! ¡Por eso se los digo! ¡Para mí! ¡Todos son amigos de naciones extranjeras! ¡Eso! Oye, y yo me pregunto. ¿Por qué el gobierno de México, solo como ejemplo porque soy muy mal pensado, no recomienda no viajar a lugares como Chicago? Miren que yo viví muchos años en Chicago, pero es la capital de los tiroteos de Estados Unidos y en La Villita, en Pilsen, en Humboldt Park, las cosas están de la chiflada y nadie dice nada. Dicen que pronto va a viajar a Estados Unidos, Felipe Calderón. Pero... A Nueva York para que lo encierre. Allá, claro que sí. Bueno, mis queridos, en el Ceperino, ¡éntrale sin miedo! ¡Éntrale sin miedo! ¡Claro que sí! Allá llegamos al Zócalo y los estamos esperando y por cierto, le pido lo de siempre a los taxistas y a los conductores de Uber. Si pasan por aquí, nos van escuchando en el 88.1 de FM, pues activen el claxon. Y aquí con mucho gusto los saludamos en Éntrale sin miedo con un servidor, Vicente Serrano, para hablar como los chayoteros, no se atreven. No les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la octava. Échale pues.